Grandes Cracks de Mario Maker, hoy voy a estar sin cámara, que tengo ahí un problemilla técnico, pero espero resolverlo mañana. Este nivel sé que se lo dedicaron a mi gran amigo Luquitas, es que voy a intentarlo, voy a intentar pasarlo. Gran dedicatoria para él, esto va por ti Crack, vas a ver que pronto vas a dominar las técnicas mi bro. Así es que vamos con todo, vamos a darle. Vamos a saludarlos, espero que hayan estado disfrutando su dominguito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Vaya que costó! ¡Me lo salió! Gracias Cracks por haber visto el video, cuídense mucho, tengan buen inicio de semana, Dios los bendiga. ¡Hasta la vista! ¡Peace!